Se habla de un 28% de aumento que ya se está aplicando. Se está aplicando porque la verdad que lo que ha pasado en enero y febrero entre la inflación que ha habido abrupta, no estaba esperado, no estaba en los cálculos de nadie, obligó a hablar, a sentarse por un 28% y se sigue hablando para tratar de conseguir algún, aunque sea un monto no remunerativo más que acompañe el salario, son 1.400 pesos de aumento. ¿Cómo ha impactado la inflación en los trabajadores panaderos? Y ha sido, el golpe ha sido muy fuerte. Ya de esos 1.400 pesos que es un pago escalonado, el primer pago era de 350 en diciembre, el segundo en marzo, eso ya se lo devoró, esta inflación ya se lo comió. Entonces, por eso obligó a las partes a sentarse rápidamente para tratar de reajustar esta pérdida que han tenido los trabajadores, es decir, un golpazo. Sí, se han logrado equilibrar algo. De todos modos, necesitamos siempre la presencia de los inspectores de la Secretaría de Trabajo, cosa que es, a veces, un poco difícil de lograr, pero no porque hoy no tengamos la colaboración de dicho ente, sino que la crisis laboral es tan grande que los inspectores en este momento tampoco dan abasto. Hay muchísimos despidos, las empresas están en crisis por mitad, entonces hay que entender la situación. ¿Ha habido despidos en el sector panadero? No todavía, gracias a Dios. Gracias a Dios, nuestro sector es un sector privilegiado en ese sentido. Sí, se sintió muchísimo miedo el año pasado cuando la bolsa de harina se elevó a 625 pesos, ahí realmente las empresas empezaron a temblar, pero ahora ya con una bolsa de 225, ya no hay peligro en los puentes de trabajo. Acá encontrás precios de todo tipo, en Buenos Aires no, es otra realidad. Nosotros, será porque somos ciudades chicas, somos vecinos, que nos conocemos de toda la vida, entonces el panadero apunta más a lo social, más allá de lo económico. En Buenos Aires es netamente económico.